que bueno, ahora lo levantó, pero ya está en la justicia, ella asume que el sendero peatonal del cementerio dice, seguramente, dice así textual, que si eso cuesta 11 millones, que a dónde están los 10 millones que se quedaron, que ella por eso no fue a la inauguración. Ella dice entonces que le costó un millón y los 10 millones... directamente, que es responsabilidad, si a ella le pasa algo, estás indicando quiénes son los que podrían hacerle algo al aconsejal. Entonces, bueno, mi estilo es que si hay alguna duda sobre el tema del dinero de los fondos públicos, yo me ajusto a derecho, como lo he hecho siempre. ¿Usted tiene pruebas para presentar, digamos, que las obras, todo costó 11 millones y medio? Por supuesto, porque la rendición está hecha, porque como yo lo manifesté en mi publicación de Facebook, el cártel de obras estuvo puesto en la vida pública, salvo que le aconseja que no lea o no quiera leer. Es más, el primero cuestionar el cártel cuando apareció fue su papá, diciéndole que por qué no hacíamos casas con ese dinero, en vez de hacer el sendero peatón al y coroncuneta. Y en el cártel está bien claro donde dice que los 10 millones, donde no son 11 millones, son 10 millones, no me acuerdo bien la cifra, pero son 10 millones y algo, en donde dice que es cordón cuneta y senda peatón a nuestro cementerio, donde está rendido a Nación, que ha terminado en tiempo y forma, son seis meses de toda la obra, y en donde está rendido el dinero, que es aprobado por el Tribunal de Cuentas, como corresponde. ¿Usted qué acciones legales ha hecho contra, teniendo en cuenta que la publicación no está, y que la justicia, digamos, muy preparada para sentenciar en lo que sucede en las redes sociales, no está preparada? Sí está preparada, no lo crees. Conocco situaciones... Hay peritos, hay peritos para eso. Entonces, el perito en su momento, cuando la concejala subió eso a las redes sociales, el perito tomó nota de eso ante un escribano público, y con eso me presento ante la justicia. Digamos, ella no puede, una vecina no puede cuestionar, entonces, dónde están... Sí, el vecino puede criticar, puede no estar de acuerdo, puede lo que no puede, acusar. Entonces, una cosa que yo no esté de acuerdo con tu forma de hacer periodismo, que lo puedo poner en fe, voy a decir, no me agrada la situación de cómo hace periodismo, está todo bárbaro. Ahora, si yo te indico, o personalmente, en un delito, ella se entendió... Te estoy acusando, te estoy acusando... Sí, sí, sí. ...de un delito. Entonces, cualquier persona, no sé cuál, levanta a la mañana y acusate de un delito. ¿Y qué le pide usted a ella? Que se retracte, o que diga... Nada, ahora le inicia una demanda, una demanda civil. ¿Por un monto X? Sí, una demanda civil, por un monto X, por calumnias, injurias, y todo lo más. Sí. Y ella... Usted solamente está en la demanda, ¿no le pide explicaciones como concejala también? Porque yo tengo un compromiso importante también como concejala en la localidad. La explicación se la tendrá que dar al pueblo. La explicación se la tendrá que dar al pueblo. A mí lo que me tiene que sacar públicamente es esa situación en la cual ella me acusa de dos delitos realmente graves. Bien, legalmente son entonces los que la justicia los toma como dos delitos. ¿Es la acusación de quedarse con un importante dinero? Y después como que usted es una persona peligrosa y puede... Claro. Sí, sí, me acusa directamente como una persona peligrosa en la cual... Puede atentar contra sus familias. Claro. Atentar contra la persona... Ahora, esta no es la primera vez que tienen... No es la primera vez que en una localidad tan chica donde se conocen todos sucede esto, ¿no? Vuelve la polémica entre usted y la concejala Bonancia. ¿Hay un problema de raíz con ustedes dos? ¿Es la política? No, no, yo creo... No, yo creo que no. La primera polémica fue, si vos recordás, fue otra acusación en el tema que la concejala querría, no sé, una movilización para no dar la autorización a alguien que viene a ejercer e-commerce. El problema se radica en que la concejala no lee la constitución, no quiere leer la carta orgánica, no quiere leer sus atribuciones y, bueno, lo dice públicamente ahí en las redes sociales que ella está aprendiendo. Lo que se olvida la concejala es que ella fue candidata intendente, no candidata concejala. Entonces, te imaginaras que un candidato intendente aprendiendo es muy difícil. Pero bueno, cada uno sabrá lo que hace. Yo me apego a la ley, me apego a la constitución, me apego a la corta orgánica municipal, que es para lo que yo cubre ante la Biblia defenderla. Acá les ha sucedido algo similar y el Consejo Deliberante le ha pedido al partido en algún momento que se retrácte o que se desvincule de los comentarios de su concejal. ¿Usted va a hacer lo mismo? ¿El presidente del Consejo le va a pedir lo mismo al partido político? No, porque el partido no tiene nada que ver. Bueno, justamente para que el partido radical tiene gente muy honorable y gente muy capaz en donde yo he venido trabajando con distintos concejales del partido radical en los dos periodos anteriores en donde hemos tenido debates y te puedo asegurar de un tenor muy fuerte pero realmente debates constructivos en los que hemos llegado a puntos de acuerdo siempre en pos de la gente. Claro. Entonces no es un tema con el con el partido radical porque te digo de verdad en serio han pasado por acá concejales muy respetables con los cuales hemos hecho obras muy interesantes como el cruce del gas natural como bueno que han acompañado cada proyecto que ha sido para el crecimiento entre las almas pero bueno la concejala actúa por su cuenta y bueno es un problema ya personal de la concejala creo. Bien intendente usted cree que la demanda va a avanzar usted ya tiene abogados trabajando cree porque digamos yo conozco en el momento en el momento que presenté la demanda puse por supuesto abogado claro porque yo conozco situaciones que después se eliminan la publicación y la justicia cree como que ya se se arrepintió la persona y ya no hay daño no yo me voy a encargar en que avance yo me voy a encargar en que avance porque la verdad es esa si no todos los días como te digo yo cada uno se levanta a la mañana y dice cualquier cosa del otro entonces no se pueden hacer acusaciones graves yo creo que está bien la libertad de expresión soy un defensor de eso soy un defensor de las críticas soy un defensor del debate vos podés entrar a mi red social y entro ese debate con quien sea me presto el debate con cualquier vecino con cualquier persona yo me presto el debate lo que yo no tolero es que alguien se levante y te haga una acusación sin fundamento solamente porque porque se le ocurrió levantarse la mañana y hacerte una acusación Intendente muchas gracias por hacer este resumen de lo sucedido no, no gracias a vos gracias muy amable chau chau gracias Gracias.